Entonces la clase de hoy día es de iluminación y sombrero Y nosotros hemos estado viendo Si nos damos cuenta En el curso hemos estado viendo De qué se ha tratado el curso hasta ahora Comenzamos viendo Formación de píxeles Formación de geometría Después vimos transformaciones geométricas Después vimos texturizados Y por supuesto que en el camino vimos también El pipeline y la programación de los gráficos en OpenGL Todo eso nos llevó a empezar a construir un modelo De mundo virtual Pero lo que nos hacía falta Pero que si bien lo hemos mencionado en clases previas Era lo que era luz Iluminación en general Entonces hoy día vamos a ver aspectos importantes Que tienen que ver sobre esto Espérenme Déjenme ver si esta es la clase Que ya quería mostrar Si está bien Entonces vamos a comenzar con luz y materia Hay ciertas cosas que hemos dicho en el curso Como les decía varias veces Como estos puntos que están escritos acá Entonces leamoslos brevemente Y recordemos que los hemos mencionado en algún momento Entonces un escenario que carece de luz No es posible de visualizar O de comprender al 100% Al incluir una fuente de luz Una gran cantidad de fotones son emitidos ¿Cierto? Si estamos de acuerdo Y los fotones son reflejados y absorbidos En el fondo viajan por el espacio E interactúan con el medio Por los distintos objetos Y hasta finalmente Y esto es súper importante Que nosotros finalmente vemos la imagen Porque estos fotones Terminan llegando a nuestro ojo Entonces si estos fotones Rebotaran entre las paredes Y solo entre ellos Y nunca llegaran a nuestros ojos Nosotros no veríamos Bueno y las variaciones de luz Y de reflejo Permiten entender la geometría De cualquier objeto Que esté bajo este escenario de iluminación Pues aquí tenemos una figura Y el ejercicio acá Que quiero hacer con ustedes En el fondo Es si me pudiesen contestar Si para ustedes Queda claro Queda claro O es ambivo ¿Qué figura es esa? Tamara dice cubo ¿Alguien dice otra cosa? ¿Un cubo también? Ok ¿Alguien dice otra cosa? Giorgio O Álvaro ¿Es un cubo garantizado? ¿O qué creen que es? Cubo Ok Ya Hay mayoría por cubo Bueno Voy a ir a la siguiente lámina ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar la iluminación Al objeto Entonces efectivamente Era un cubo Correcto Pero Importante que se den cuenta Lo siguiente Que antes de provocar la iluminación En realidad No podíamos estar del todo seguro Si La persona que le estaba mostrando esta figura Quería mostrarles un cubo O quería simplemente mostrarles un polígono En el plano ¿Me entienden? No había suficiente información Como para estar 100% seguro De hecho Una persona podría querer Compartir Un hexágono Imagínense que eso sea un hexágono Un poco deforme No es regular ¿No es cierto? Un polígono asislado Perfectamente puede ser un hexágono Pintado rojo Entonces La iluminación Es súper importante Porque nos entrega información De la geometría del objeto En tres dimensiones Y esa información Es natural Para el ser humano Nosotros que nos desenvolvemos En un mundo tridimensional En términos de espacio Y Inmediatamente Nuestros ojos Interpretan eso como un cubo ¿Cierto? No hay ninguna dificultad No tenemos ni siquiera que pensar Para Para darnos cuenta Que eso tiene Volumen Bueno Entonces Importante la luz Porque En el fondo Una superficie Puede emitir luz Por cuenta propia O bien reflejar luz Proveniente de otro lugar Eso también es importante Porque Nosotros Acá No estamos viendo El sol O la ampolleta Que está iluminando esto Sino que Estamos viendo El efecto De esa fuente de luz ¿Ok? Es como Nosotros cuando salimos Nosotros no miramos Directamente al sol ¿Cierto? Para Saber Que Hay sol O no hay sol ¿Qué hacemos? Simplemente miramos El medio ambiente Entonces Es un poco la misma idea Porque las superficies Reciben la luz directa De la fuente de luz Ellos son como En el fondo Los encargados De recibir luz directa Para que nosotros No tengamos que recibirla ¿Cierto? Que tampoco Es de mucha ayuda Porque estaríamos mirando Solo el sol ¿No? Entonces Y después Ellos emanan su energía A través de fotones Como Rebotes de luz Y Algunos de esos rebotes Llegan a nuestros ojos Y es gracias a eso Que nosotros Vemos los objetos Bueno Todo esto Que Yo les estaba comentando Se ha Tratado de modelar Matemáticamente Como Desde varias formas Pero una de esas formas Es modelar la luz Como rayo Ustedes saben Que la luz Tiene un comportamiento Que es Como Partícula Y como Onda ¿No es cierto? Y Acá Estamos siguiendo Más el esquema De partícula Entonces Al modelarlo Como partícula Podemos pensar Que las Trajectorias De los fotones Siguen Rayos Es como Es como Si viajaran Por Por el medio Y avanzaran Y fueran Como puntitos Que iban avanzando Entonces Se propuso Una ecuación Que se llama La Rendering Equation O la ecuación De rendering De renderizado Que Describe En el fondo Describe Cuál va a ser La luz De salida De un punto En una superficie De un objeto Entonces Si volvemos acá Nosotros nos paramos En cualquier punto De un objeto Y la ecuación Va a describir Cuál va a ser La cantidad De luz Que sale De ese punto De la superficie En base A La información Que hay En el sistema Entonces Básicamente Lo que dice Esta expresión Es que la luz De salida En cierto punto Va a ser igual A la luz Que emite El cuerpo De manera natural En caso De que sea Como una fuente De luz Entonces Es la cantidad De luz Emitida Más Y esto Importante Más Más El reflejo De todas Las luces Que vienen De todo El medio ambiente Entonces Tiene un montón De sentido Cualquier superficie Su cantidad De luz Que sale De un punto Infinitesimal Es Su 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 luz Propia Que emite Sumado Con la luz Que rebota De todas Las otras Luces Que le Llegan Y Por lo tanto Li Es la luz De entrada Desde cierta Dirección Y La Y la Fr Bueno Vamos viendo Los términos Veamos en orden Fr Es La función Ok La distribución De reflejo Ok Direccional Es porque Refleja Al fondo Lo que llega Hace como Un modelamiento De lo que llega Tiene que reflejar De cierta manera Como lo que sale Entonces Esta función Si se fijan Recibe Una dirección De entrada Una dirección De salida Y Una posición X Una longitud De onda De la luz Y En un Cierto Tiempo Entonces Tiene todos Los parámetros Necesarios La La luz De salida Acá O sea La luz Perdón La luz De emitida Tienen La posición La dirección De salida La longitud De onda Y el tiempo Y acá El resultante Tiene posición Dirección De salida Longitud De onda Y tiempo Ok Entonces Y fíjense Acá La integral Lo que hace ¿Qué está Haciendo La integral Aquí? ¿Sobre qué está Integrando? A ver si me pueden Como interpretar Sobre qué está Integrando Ya El área Donde se refleja Parecido Está Está Como Relacionado Está Integrando Sobre Todas las Posibles Mira Miremos acá Concentrémonos En el Delta Omega Sub I ¿Qué era Omega Sub I? Era la dirección De entrada ¿Cierto? Entonces Está diciendo En el Fondo Que La 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 Cantidad De luz Emitida En cierta Dirección De salida Que esta Se escoge Esta Esta es Como ya Vamos a decir En esta dirección ¿Cuánta Luz de salida Hay Hay Esta Cantidad Que esta No es Complicada Más La Integral De La Luz Que sale En esa Dirección Pero Como Reflejada De Todas Las Direcciones Posibles De entrada Acá El Delta Omega Sub Entonces Todas Las Posibles Formas Que Podría Llegar La Luz De Entrada Pero Una Sola Forma De Salida ¿Cierto? Y Eso Forma Una Hemiesfera ¿Cierto? Alrededor Del Lugar Donde Estamos Trabajando Y Se Integra Sobre Esa Hemiesfera Creo Que Después Vamos A ver Un Dibujo Ahora Desafortunadamente La Ecuación No puede Ser Solucionada Analíticamente Para el Caso General Esta Ecuación No Tiene Solución Así Como Solución De Lampapel No Tiene Entonces Lo Único Que Se Podría Hacer Es Como Tratar De Emular La Ecuación Así Como Discretizando La Integral ¿Cierto? Tomando Esto Infinitesimalmente Entonces Habría Que Tomarlo Como Por Trocitos Y Y Eso Va Más Por Lado De Una Solución Aproximada ¿Cierto? Entonces Se Recurre A Simular La Luz Usando La Rendering Equation Como Base Métodos Como Rate Tracing O Radiosity Son Aproximaciones Simuladas A la Ecuación Pero Son Procesos De Alto Costo Compulacional Difícil De Lograr En Tiempo Real Bueno Ahí hay Una Una Imagen De Rate Tracing Clásica Ustedes Han Visto No sé Si han Visto En Veses Anteriores Esta Imagen Como Este Test Que se Hace Para Ver Que tan Bien Se ve Una Imagen En Sentido Fotorrealístico Y No sé Si les Suena Familiar Ver Esta Como Este Cuarto Con Murallas De Coloria Una Luz Arriba Y Generalmente Como Un par De Cosas En El Cuarto Si Si alguno Lo ha Visto Antes Pero Vale ¿También Lo recuerda? Ya Pero Acá Del Curso Vale Esto Es Un Test Bien Conocido Te Te Cornelbox Si ustedes Lo buscan Por supuesto Que hay muchas Variantes La manera En que uno Acomode Los Cubos Y la manera En que uno De hecho Pueda Decidir La luz Etcétera Va a provocar Distintas Variantes Del test Pero es un test Bien interesante Porque Si se fijan Uno puede jugar Bastante Miren acá Esta Se ve Súper Bien Aquí hay otra Un poco Más Esta Se ve Muy real También Con Un poco De reflejos También Bueno Volviendo A la que Tenemos Nosotros De hecho Esta No se ve Tan bien Comparada A las Otras Honestamente Esta Se ve Un poco Artificial Bueno Esto Es una Imagen Resultante De Ray Tracing Y Justamente La gracia Que Tiene Es Que Si se fijan Las caras Que dan La espalda A la luz La gracia Es que Ya No son Negras Como puede Suceder En un videojuego Antiguo En un modelo De iluminación Más Simplificado No son Negras Acá Esta Tampoco Es completamente Negro Porque le lleva Un poco De luz De las murallas Y efectivamente Se está Simulando La El viaje De la luz Por el escenario Entonces Si uno Dibujara Flechas Acá Habrían Flechas Por todos Lados De cómo La luz Está Viajando Y eso Es lo Interesante Y ese Es el Gran detalle Que hace Que una Aplicación Se vea Fotorrealista O no tan Fotorrealista Aquí hay un Ejemplo De Radiosity Que Es una Manera Alternativa De lograr Interacción De De la luz Entre Las superficies Pero Radiosity Solo sirve Para luz Difusa Solo Calcula La luz Difusa Es esta Luz Que Como La que no Tiene reflejos Fuertes ¿Ya? Yo creo que en general No podemos quedar más Con esa Cuando Hagamos un Enfoque A la Iluminación Fotorrealista Entonces Modelando Modelando La luz Aquí En la clase De hoy Día Vamos A dar Nuestros Primeros Pasos De iluminación Y No es que Lleguemos Inmediatamente A esto Sino que Esto va a Ser la Siguiente Clase Ok Entonces Lo que vamos A hacer Nosotros Es Generar Un modelo De luz Sencillo En el que La luz Cuando Colisiona Con la superficie Va a colisionar Es como que Va a chocar Una vez Con las superficies Y se va a detener El rayo Por lo tanto Superficie Que no Que no De la cara A A A la luz Se va a ver Negro 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 Y superficie Que si da La cara A la luz Va a tener Una intensidad Dependiendo Si es frontal Diagonal Perpendicular No es cierto Etcétera Bueno Y ustedes se preguntarán ¿Y por qué Tenemos que volver Tan atrás En algo Como tan Primitivo? Y es porque Todavía Todavía Muchas aplicaciones Utilizan este modelo De luz Ok Entonces Para render Y en tiempo real Se usan Modelos de luz Simplificados Que permiten Un alto rendimiento Ejemplo Y es el ejemplo Que vamos a trabajar Que es Phone Shading Y si se fijan Eso es Phone Shading Se ve bastante mal Comparado a lo que Estábamos viendo recién Esto parece como Como No sé Como un ambiente Para hacer prototipos ¿No? ¿Cierto? Pero créanme que Por muchos años Este era El modelo de iluminación Para las aplicaciones Y Por supuesto Sabemos que le falta Textura Le falta Harta cosas De hecho La luz Está llegando De hecho A ver Me pueden Pueden analizar Y comentar Desde donde Ustedes perciben Que sale la luz ¿Dónde está la fuente de luz? Desde la cámara Sí Correcto Correcto Tamara Bien Está desde la cámara ¿Cierto? Lo pueden notar Porque Es como si fuera Una linterna Por eso es que No vemos la sombra Desde este punto de vista Y este modelo De iluminación Bueno Aquí hay un juego Bastante antiguo Esto es como Como Playstation 1 No sé por ahí Y yo no sé Qué edad tenían ustedes Pero eran bien chicos No sé si lo alcanzaron Alcanzaron a jugar juegos Que se veían así Pero Yo sí por supuesto Ese era bien entretenido Y Y este es el modelo De iluminación Ahora Ahora Por supuesto Que uno tiene que Hay algo que O sea Primero que todo Así Primero que todo Sabemos que un juego Puede ser espectacular Con gráficos Super básicos ¿Cierto? Eso lo tenemos muy claro Como que no No hay una relación directa Entre Diversión Y gráficos ¿Cierto? No hay como Más gráficos Mayor diversión No necesariamente ¿Cierto? Pero lo que sí O sea Y Entonces Ustedes Ustedes podrían preguntarse Ya Y si lo que el profe Acaba de decir Es cierto Estamos de acuerdo Entonces ¿Por qué se quiere Mejorar tanto Los gráficos? Porque hay un tema Con los gráficos Que es la inmersión ¿Cierto? Que eso sí Podemos estar de acuerdo Que Los gráficos Mientras más Realistas son Aumentan el factor Inmersión Que No nos va a garantizar Diversión Pero sí Inmersión Que es otra cosa Entonces Inmersión También es algo Que se quiere Mucho Porque a veces No No es necesariamente Se está buscando La diversión Directa A veces simplemente Se está buscando Contar una historia Que En donde El Jugador Quien esté Ahí Fue a creerse El cuento ¿Cierto? Creer que está ahí Como si fuera Una simulación Bueno Y acá También Otros aspectos Es que Acá yo encuentro Esto está súper Bien logrado A pesar de tantos Años que tiene Está súper Bien logrado Y esto es un poco Lo que Logra Nintendo También Lo siento Que Ellos Como que Con muy poca Recurso Técnico De gráficos Logran Generar Un estilo ¿Cierto? Y Algo que No necesita Que prácticamente No necesita Que uno Quiera más ¿Cierto? En cuanto a gráficos Como que De cierta manera Logran Utilizar bien Lo que se tiene Acá hay otro ejemplo Que De hecho No sé si Identifican Qué videojuego Es Ha pasado Harto tiempo De este videojuego Yo en su momento Lo encontraba Que sería súper bien Pero ahora Encuentro que se ve Más o menos No No sé si Lo identifican Alguno Este es Skyrim El famoso Skyrim No sé si Alguno Lo ha jugado Quizás No De repente Pero este Otro Juego Que De hecho Pueden ver Ustedes Cómo se Producen Esas oscuridades Así Un poquito Extremas ¿Cierto? Y justo Son oscuridades Que están Como Dando la Espalda A A A A La Fogata ¿Se dan cuenta? Nosotros Sabemos Que O de hecho Vamos a empezar A darnos cuenta Que cuando nosotros Modelamos la interacción De la luz Rebotando por un lado Es muy Es muy poco probable O es muy difícil Que una superficie Termine quedando negra De hecho Si no Estaríamos viendo Nosotros superficies negras En un En un En un día Así como en pleno día Y sabemos que es muy difícil, basta con que entre un poco de luz en un cuarto luz del sol me refiero principalmente y inmediatamente eso como que se cola en todos lados debajo de la mesa, debajo de la silla y es raro ver una superficie completamente negra como si hubiese estado todo apagado en plena noche pero eso es lo que provoca este modelo de iluminación que provoca ciertas superficies que se ven oscuras y ustedes se preguntarán ¿y por qué? demos un ejemplo si aquí hay una muralla esto es como una muralla que está tapando la luz que llega de la fogata a las cajas no habría como que llegue luz a las cajas sin embargo el modelo de iluminación de font shading tiene otra cosa que no les he comentado que es que no es global no es global ustedes me pueden preguntar pueden pensar ¿y qué significa que no sea global? ¿cuál es la otra opción? local ¿ok? local o global ¿y qué significa local o global? significa que local es que al momento de generar la imagen el motor gráfico lo que hace en un modo local es que toma un objeto y le calcula su iluminación en función de la fuente de luz independiente que hayan mil objetos entre medio le da lo mismo no está consciente de que hay obstáculos después toma la silla hace lo mismo toma esta otra caja hace lo mismo toma la muralla hace lo mismo con la fuente de luz toma otra caja que puede haber acá que está toda escondida tapada hace lo mismo todos los objetos se van a iluminar como si estuviesen en privado con la fuente de luz por lo tanto se provoca algo bastante falso ¿cierto? donde una sombra la sombra proyectada por un objeto no va a oscurecer al otro pero ustedes después pueden decirme con total razón pero usted puede decir pero profe yo he visto juegos donde si hay una sombra que se proyecta sobre otro objeto y lo tapa ya eso lo que pasa es que eso es un efecto que se hace sobre este modelo o sea este modelo no es capaz de generar sombras y las sombras se hacen después con un post procesamiento y por eso es que las sombras no son como como nativas como naturales al modelo y tienen a veces pixelación y cosas de ese estilo ¿ok? entonces bueno este modelo simplificado luz en vez de modelar un balance global de energía se modela un sistema local de iluminación entre objeto y fuente de luz se considera solo una interacción por radio que es lo que yo les deseo ¿ok? entonces esto es el modelo de iluminación local entonces y bueno esto sería nosotros ojo humano como tratando de ver como sería ahora versión computador tenemos plano de proyección centro de proyección y tenemos la imagen generada por píxeles y la misma idea ¿ok? bueno ahora vamos a ver entonces distintas superficies de luz que pueden existir tenemos tres tipos de superficie que resumen básicamente los tipos de material esto es como una aproximación especulares que son aquellas que aparecen brillantes debido a que la luz reflejada se encuentra en un rango pequeño de ángulo los espejos son superficies especulares perfectas o sea con eso se entiende todo ¿cierto? pero el espejo es tan perfecto que a veces uno se confunde entonces ¿cuál sería una superficie especular no tan extrema como el espejo ¿cuál creen qué ejemplo me podrían dar? el metal correcto ¿cierto? súper bien o también la cerámica ¿cierto? la losa cuando nosotros vemos la losa y refleja una esquinita que se ve como blanco a veces también súper bien ¿ok? entonces especulares ya sabemos un poco de hecho podríamos déjenme vamos acompañando esto a alguna imagen a ver entonces de hecho aquí hay una imagen súper buena pero aquí aquí hay un esto creo que resume bastante yo debería haber tenido una imagen así en la clase ya ahí está la parte especular esa es la el reflejo ¿ok? superficie especular en el fondo es la que puede provocar un reflejo así ¿ok? vamos a seguir avanzando superficies difusas se caracterizan por reflejar la luz en todas las direcciones se asocia a los materiales de color mate la tiza la tiza blanca es un ejemplo de superficie perfectamente difusa que esa perfectamente yo como que quizá en el momento que lo puse no estaba muy consciente pero yo diría mejor una superficie muy difusa ¿qué otro ejemplo de superficie difusa más cotidiano que la tiza podrían mencionar? algo así pero muy cotidiano para todos un plástico sí quizá algunos plásticos ¿no es cierto? porque otros como que presentan características especulares y algo más cotidiano todavía podría ser toda nuestra ropa que es de algodón ¿no es cierto? toda la ropa que llevamos de algodón genera una reflexión difusa de la luz con mucha absorción por supuesto sabemos sabemos que hay mucha absorción involucrada pero como la si fuese 100% absorción veríamos toda la ropa negra así que algo refleja y justamente refleja de manera mate y todo lo que es mate en general también un sillón de género la muralla las murallas generalmente de las casas no son reflectantes a menos que sean de cerámica por supuesto pero la pintura de una muralla generalmente genera una superficie difusa también entonces esta imagen está súper buena entonces aquí tenemos reflexión especular un espejo por ejemplo mármol cerámica por supuesto tienen distintos niveles de especularidad algunas son mejores y peores en términos especular y después tenemos difuso que esto es como verlo microscópicamente entonces microscópicamente llega el rayo y como tiene tanto relieve tantas imperfecciones termina rebotando para todos lados y eso en un modelo matemático lo podríamos interpretar que es como que rebota como en una esferita como para todos lados por supuesto que si hacemos la vista fina con lupa podríamos ver que quizás está cargado más para un lado los rayos más para otro y por supuesto que sí no tiene por qué ser como una distribución uniforme perfecta para todos lados pero nosotros podemos asumir que es un poco así por temas de simplificación en nuestros cómpicos sigamos avanzando después tenemos superficies traslucientes son aquellas que permiten parte de la luz penetrar la superficie para emerger por el otro lado este proceso de refracción se produce en el vidrio y el agua conocemos muy bien vidrio y agua pero pongamos pongamos acá ray tracing glass que en el fondo esta tarde quería hacer esto ¿cierto? se puede hacer por computador simular superficie trasluciente e incluso con complejidades de este tipo que hay no es como un puro vidrio plano una ventana ¿cierto? son como partes más macizas partes con vueltas partes más como vidrio más denso vidrio menos denso etcétera fíjense los dados esos dados los dados no sé la verdad qué material son no sé si alguno de ustedes lo conoce sabe el nombre de ese material es como un plástico pero como medio transparente ¿cierto? que la luz pasa otra vez pero como que al mismo tiempo tiene un color fuerte el dado entonces todo esto se puede modelar correctamente y y es súper importante entender la al momento de hacer las subversiones es súper importante poder modelarlas bien porque son súper complejas para el computador por lo general en el modelo de Fong en el simplificado nosotros nos vamos a quedar más con las primeras dos pero para ray tracing se va a poder hacer las tres y de manera por supuesto global y si ver si tienen preguntas me van avisando no hay un resumen de cada una bueno ya lo entendemos y ahora caractericemos la fuente de luz y esto es un tema importante que tiene que ver como más como que pasa cuando estamos en el mundo real nuestro mundo físico que es el siguiente antecedente es que todo punto x y z de la superficie de una fuente de luz puede emitir luz que se caracteriza por la dirección de emisión ok que son dos ángulos por las tres dimensiones y la intensidad de la energía emitida a una longitud de onda que hay lambda formando la función de iluminación hay una función y de iluminación con todos los parámetros x y z ángulo ángulo y lambda qué significa lo interpretemos lo que salió que de fondo está diciendo que si tenemos una ampolleta una fuente de luz desde una ampolleta hasta una lámpara cualquier cosa no es solamente el punto que emite luz a todos lados sino que en realidad es la superficie esta superficie el vidrio de la ampolleta que es puntos emitidores de luz entonces no es como una esfera perfecta porque aquí se emite luz en otra forma y eso si nosotros queremos ser precisos en la iluminación habría que considerar todo eso entonces para una superficie iluminada por la fuente de luz descrita la contribución total de luz se puede obtener integrando sobre toda la superficie de la fuente de luz un integral sobre todos los puntos en el fondo cuál o sea si uno se hace la pregunta cuál es la cantidad de luz digamos dada una superficie aquí una sábana o lo que sea cuál es la cantidad de luz que hay acá en relación a esta única fuente de luz que hay tendríamos que hacer la sumatoria de todas las contribuciones de todos todos los puntos de superficie que existen ¿cierto? de hecho de todos solamente que algunos van a dar la cara para allá y otros no van a dar tanto la cara para allá y esto es una integral ¿cierto? esta suma que yo digo sumar todos los puntos de aquí esto infinitesimalmente entonces una integral sumando toda la superficie de la fuente de luz en la práctica ahora ustedes claro yo creo que ya lo perciben que eso imaginemos hacer eso para cada cosa resulta bastante difícil evaluar la integral y tener un buen rendimiento entonces en la práctica de este modelo simplificado simplemente usamos polígonos muy simple de pocos lados o si no usamos puntos como fuentes de luz lo que les comentaba antes como esta aproximación como un puro punto un punto y emana para todos lados como una esfera ok bueno acá vamos a hacer unas cosas relacionadas a la luz esto tiene que ver con las componentes de la luz entonces debido a que la visión humana se basa en el principio de los valores triestímulos recordemos rojo verde y azul resulta conveniente modelar la luz en base a las siguientes tres componentes lumínicas entonces esto tiene que ver con los efectos más de programación que la luz la vamos a describir como un trío de intensidad que son la intensidad en rojo la intensidad en verde y la intensidad en azul entonces estas intensidades van como de 0 a 1 y si nosotros queremos luz blanca es 1 1 1 si queremos negro es 0 0 0 si queremos rojo es 1 0 0 y si queremos empezar a combinar colores se da la combinación de estos tres valores entonces importante tener eso después en este modelo de luz simplificada de Font también uno suele recurrir a una luz ambiental definida como una constante que es algo totalmente artificial pero es parte de la simplificación que es que definimos una luz ambiental constante como una aproximación a la luz que se produce por todos los rebotes de luz que ocurriría en un modelo más verídico como nosotros no estamos modelando los rebotes de luz y la luz que llega bajo una mesa etcétera etcétera nosotros simplificamos eso de manera pero muy así irresponsable esto se hace aquí como una constante entonces ponemos generalmente esto se pone como un tono así medio como no sé como un gris medio medio oscuro y eso es como lo más oscuro que puede estar algo en el escenario bueno y si bien toda superficie recibe esta intensidad de luz cada una puede reflejarla de forma distinta eso es importante y acá tenemos los tipos de luz entonces tenemos la luz puntual que es la que estábamos hablando recién que es una fuente con posición cero de cero digo un punto y emite luz en todas las direcciones entonces esta se caracteriza por una matriz bueno si una matriz está bien donde cada esto está notado como un vector de vectores por eso que es una matriz entonces donde la iluminación de p cero es la intensidad roja la intensidad verde y la intensidad azul ok de p cero y estoy pensando si debería ser un vector o no pero bueno sigamos y la intensidad de la luz recibida es proporcional si en realidad esto saben que es un vector esto es un vector queda mejor que un vector piensen que estos son valores ok la intensidad como valores de cero a uno entonces la intensidad de la luz recibida es proporcional y esto es importante a ver que quiere decir el último punto el último punto dice y si consideramos también como la luz va decayendo cierto a medida que nos vamos distanciando de ella como quien como quien prende un fósforo en una habitación oscura pero ese fósforo sabemos que no ilumina así completamente y lo deja todo como si fuera de día cierto hay como un radio que se va atenuando rápidamente y incluso podemos encender un fósforo en un cuarto oscuro y quizás las murallas ni siquiera se iluminan cierto se ilumina como la parte de nuestra cara entonces esa esa degradación de la energía que es por el ambiente que absorbe entonces por eso que las fuentes de luz es muy débile no logran generar esto que genera como el sol que la luz entra fuerte y y entra y como que ilumina cosas ciertos rincones y lugares así bueno la toda esa 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 caída de intensidad se puede modelar con una expresión sencilla que es como una cuadrática inversa que en el fondo la distancia al cuadrado inverso uno partido en eso por la intensidad es más un poco como decae la intensidad de la luz ¿ya? ¿ya? entonces ese tipo de fuente de luz puntual y bueno aquí hay algo importante súper importante súper importante entender esta parte que es que imagínense que ustedes tienen una luz puntual un punto infinitesimal ahora pensemos en lo siguiente que lo bueno de la luz puntual es que es simple muy simple lo malo de la luz puntual es que genera sombras ok o luminosidad me refiero luz sombra con mucho contraste exceso de contraste ok típicamente y sumado al hecho de que típicamente las luces no son puntuales no es cierto sino que tienen un volumen o una superficie y las fuentes de luz volumétrica no producen estas sombras de alto contraste producen umbra y penumbra ok entonces umbra es la parte más oscura como la sombra pura llamémosla que es donde carece la luz y la penumbra es esta parte intermedia la penumbra se produce en cualquier o sea la penumbra la proyecta cualquier objeto donde su fuente de luz que le llega es una fuente de luz que no es un punto por eso es que nosotros claro por eso es que nosotros cuando prendemos una ampolleta en la casa una luz nuestras sombras de nuestros cuartos no son claramente no son como marcadas así como con alto contraste sino que son como que se difumina el borde suave hasta que hay iluminación y eso pasa incluso si estamos en un día por ejemplo un día como hoy un día nublado si ustedes tienen la ventana abierta fíjense las sombras que genera el día sobre los objetos se van a dar cuenta que son puras sombras con harta penumbra y eso es porque como que nuestra fuente de iluminación en un día nublado es como el cielo completo es como si fuera una sábana iluminada ¿cierto? distinto es cuando hay sol sol fuerte ¿cierto? cuando hay sol fuerte ustedes pueden observar se producen sombras con mucho mayor contraste en los objetos esto es un poco lo mismo después el otro tipo de luz es linterna que es que se calquiza por tener un ángulo reducido por el cual la luz es emitida ¿ok? en el fondo esto el truco acá es que en realidad es una luz puntual esférica pero se filtra la luz por un ángulo y una dirección de vector ¿ok? entonces se define un cono ¿ok? que apunta la dirección IS y con un ancho de un ángulo ¿ok? es básicamente eso es como un truco que se puede lograr en fondo todos los otros lados se hace un código que compara si está dentro de ese ángulo y en respecto a ese vector y si da falso es como que se pone color como cero contribución de este fuente ¿ya? y en la en las luces spotlight que es la interna de la traducción generalmente vemos un decaimiento de la luz en relación al cono al ángulo del cono como de este tipo que la luz va decayendo ¿ok? pero una vez que superamos el ángulo del cono se hace cero al tiro para que se produzca el efecto cono mientras que al mismo tiempo nosotros podemos parametrizar la intensidad de como decae y si logramos que decaiga más rápido que el cono no se podrían provocar cosas así donde no haya un corte fuerte en el cono ¿ok? y creo que la última fuente de luz para hoy día es la fuente distante de luz ¿ok? como el sol que se caracteriza por encontrarse tan lejos de la escena que sus rayos de emisión se consideran paralelos a todos los objetos ¿ok? al estar tan lejos los rayos de luz se vuelven paralelos entre sí compartiendo una misma dirección entonces eso es la luz como muy lejana los mejores ejemplos son el sol o una fuente de luz muy lejana también se puede producir una aproximación con fuentes de luz que su tamaño en relación a la distancia que se encuentra con los objetos es despreciable ¿ok? también y en el fondo está muy lejos como que al punto de que estos rayos se pueden percibir prácticamente paralelos ahora en realidad déjenme corregir una parte que dije recién en realidad ayuda en realidad ayuda que una fuente de luz tenga superficie para al momento de alejarse ayuda a que los rayos paralelos se produzcan antes bueno y finalmente entonces quedamos con el modelo de FOM más o menos definido ya de manera más robusta y este modelo fue bueno se conoce como FOM Shading o FOM Blink Shading como una variante fue propuesto por FOM y luego mejorado por Blink creo que esto fue alrededor del año 70 80 quizás y N bueno el modelo define claro define algunos vectores que juegan un papel importante al momento de hacer la iluminación ya entonces está el vector de hay cuatro vectores que están aquí explicados N es la normal N es el vector normal en la superficie de cierto punto dado P es el punto el vector D es la dirección desde P al observador ok este es como D como de como de como de vista ok al observador a la cámara cuando desde ahí estamos mirando nosotros hacia allá ok y L ya va desde P a la fuente de luz ese es el vector o sea en el fondo aquí nos encontramos con la fuente en esta dirección y el parámetro R es la dirección que tomaría el rayo de luz perfectamente reflejado esos son todos los aquí hay un error esto es L L o si no decir que los dos son I ok L y I fue una confusión visual por esto ya entonces ahora la luz se define como una matriz donde ahora sí está bien que sea una matriz ok ahora sí ya habiendo dicho que existe ambiental difuso y especular de esta manera claro efectivamente una matriz porque está RGB ambiental RGB difuso y RGB especular y aquí nosotros si nosotros programando creamos una fuente de luz tenemos que definirle estas nueve componentes ¿ya? cuál va a ser su cantidad de luz ambiental difusa especular entonces para cada punto también debe existir una matriz de reflectancia que es como su material esto entre comillas hace como de material que es su intensidad como en cuánta intensidad va a rebotar el rojo el verde y el azul rojo verde azul no sé si antes dije rojo verde amarillo rojo verde azul y en cuánta intensidad lo mismo para la ambiental difusa y especular ok como que se tratan por separado yo sé que puede ser un poco raro si uno quiere ser consistente y crear algo medio realista por supuesto que esos valores no pueden ser para nada arbitrario tendrían que seguir algún especie de modelo entonces la contribución total de luz para un cierto punto en un objeto en una superficie se calcula de esta manera componente o sea vector que corresponde con vector que corresponde en el sentido de los ambientales con los ambientales r con l ambiental r con l difuso y r con l especular ok y eso es igual entre comillas se puede ilustrar como que estos términos son los i a i d y es para la reflexión ambiental bueno para la reflexión ambiental se define generalmente una constante ok donde cada va entre cero y uno y simplemente se se multiplica así como lo ven ustedes ok es como que se simplifica bastante eso para la reflexión ambiental o sea es como que es como cuánto absorbemos de la luz ambiental que llega porque puede haber objetos que tengan una absorción súper grande y no quieren tener luz ambiental entonces multiplican por cero hay otros objetos que quieren tener toda la luz ambiental que llega entonces tendrán un K igual uno la reflexión difusa se hace se hace esta aproximación que se llama superficies lambertianas y la ley de lambert que es en fondo que al colisionar un rayo con una superficie difusa se va a modelar de manera aproximada como que es una explosión de rayos en toda dirección esa es una superficie lambertian y en base a eso entonces se tiene que la 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 reflexión ok de de una superficie difusa está relacionada con el coseno del ángulo que se forma ok con la fuente con el rayo que llega a y y la ley de lambert en el fondo muestra que esa relación se puede anotar como que el coseno de teta del ángulo entrante es igual a l ok por la normal y l es el vector recordemos que es el vector que va del punto de la fuente de luz por la normal que es la normal de la superficie también acá ya eh también acá eh es importante eh entender que fíjense que el se está como de cierta manera simulando ok que al final de cuentas la la reflexión lo único que importa son dos vectores ok es importante saber eso o sea una simplificación muy grande y y bueno después tenemos eh para la misma luz difusa ok tenemos que se incorpora un coeficiente Kd que es como Kd constante y D de difuso que representa la fracción de luz difusa reflejada por el objeto quedando la expresión que ven ahí que es como en el fondo es eh simplemente un factor el factor el factor es arbitrario por el programador pero esto es parte del modelo Lambertiano ok LD por por L por N y si se desea tomar en cuenta la distancia de entre el objeto y la fuente de luz entonces vamos a provocar que se vaya atenuando lo mismo de antes y ahí tenemos la expresión cuadrática inversa que sería esta expresión de abajo donde eh por supuesto tenemos una distancia ok una expresión una F de D donde D es la distancia y finalmente para ir terminando tenemos la reflexión especular ok que su intensidad está directamente asociada al ángulo eh theta ok entre R la dirección del reflejo perfecto y B la dirección del observador si recordemos esta imagen esta R el reflejo perfecto B la dirección del observador ¿qué creen que tiene que pasar para que haya un reflejo especular para que nosotros veamos un brillo especular ¿qué tiene que pasar con B y R ¿qué creen? si B es donde estamos mirando nosotros y R es el reflejo perfecto ¿qué tiene que pasar con estos dos vectores para que nosotros veamos un reflejo en nuestros ojos? ¿qué creen? ahí el aspecto clave es que hay que darse cuenta de que cuando nosotros vemos un reflejo de estos especulares como el brillo de un metal es porque esos rayos R los rayos R están viajando por nuestra dirección de vista están coincidiendo B con R están coincidiendo o están muy cerca eso es lo importante ¿ok? entonces y es justamente lo que lo que se está produciendo acá ¿ok? entonces para eso se ocupa el ángulo que está entre R y B no el ángulo entre la normal y L sino que el ángulo entre R y A y se usa esta ecuación además un coseno con un exponente para aportar la intensidad de esto como de qué manera decae recordemos que el coseno está entre cero o sea entre menos uno y uno y si lo elevamos a un exponente se va a ir haciendo más intenso ¿cierto? más va va en el fondo los valores van a ser más dramáticos y y finalmente claro y eso se multiplica por el LS que es la intensidad de la luz y por KS que es el atenuador del material después tenemos que si R y B son unitarios que eso se puede hacer entonces simplemente podemos dejarlo así como una aproximación ¿ok? aquí está fallado pero era como el máximo entre R por B elevado a alfa ¿ya? o cero ¿ok? en el fondo que no dé que no dé negativo y ahí hay una reflexión especular programada como resultado así queda entonces todo en el fondo ¿qué está pasando? hay como una fuente de luz en algún lado que está iluminando todos los puntos de la superficie todos ¿ya? todos por algo la vemos verde si no se vería negro pero justo los rayos que rebotan y llegan a nuestros ojos acá esta parte de aquí generan una reflexión especular para nosotros pero otra persona que esté mirando quizás desde acá va a ver él va a ver sus rayos especulares produciéndose en otro lado ¿se entiende? entonces el reflejo especular depende de la posición del observador mientras que la reflexión difusa no depende de la visión del observador ¿ya? y y bueno ahí tenemos reflexión especular también ilustrado ¿ok? déjenme ver cuánto queda ya ahí termino y distintos alfa entregan esto que yo les decía como más dramático o menos dramático la caída de la intensidad ¿ok? y finalmente font model se define como todo esto que está acá ¿ya? es toda esta expresión bien grande pero entrega el valor de iluminación del pixel ¿ok? esto lo vamos a programar el viernes y vamos a verlo en acción toda esta programación de la iluminación ¿ok? y bueno después hay una simplificación nomás que se hace que pero esta ¿saben qué? la vamos a ver programando pero tiene que ver con que leámoslo para que no la saltemos se usa el modelo de font con reflejos especulares ¿ya? estamos hablando aquí de los reflejos especulares el producto punto R corangente de B debe ser recalculado en cada punto de la superficie entonces Blinn que es uno de los autores propuso una variación del modelo de font que aproxima la luz regular usando el vector de media distancia de media distancia entre L y B ¿ok? entonces es una aproximación que puede ahorrar algunos cálculos pero hoy en día creo que hoy en día no es tan relevante como antes esta parte ¿ya? entonces la potencial ventaja de Blinn es que para luces muy lejanas o proyecciones ortográficas H puede mantenerse constante haciendo el cálculo reflejo especular más eficiente más eficiente más económico esa debería ser la la palabra ya chicos eso es por hoy día y el el viernes vamos a tener un laboratorio donde vamos a programar iluminación y y se va a ver bastante interesante el resultado final que vamos a lograr eso chicos nos vemos que estén bien profe yo tengo una duda eh ¿cuándo es la siguiente prueba? ¿cuál es la fecha? la siguiente prueba eh todavía no va a ser les voy a avisar por lo menos con una semana de anticipación eh pero yo creo que pasando un par de clases de iluminación un par de clases más podríamos definir la prueba ya porque va a tratar de esto en el fondo vale y lo otro ¿cuáles son los requisitos de aprobación de este ramo? eh a ver déjeme para la